La verdad es que tiene muy buena pinta estos juegos. Tokio es la segunda vez que organiza la cita y tiene pinta de que va a ser espectacular. Y además hacíamos broma antes del interés que han suscitado, que hasta Sergio Ramos quiere participar. Además de otras grandes figuras como Tiger Woods y por ahí que están deseando ir a los juegos. Así que yo creo que es una magnífica oportunidad. Venimos de un mundial que ha tenido sus luces y sus sombras con un balance que yo creo que no es negativo. Pero bueno, hay sin duda muchos temas a debatir. Entonces yo simplemente de nuevo darte el agradecimiento. Bueno, en primer lugar, buenos días y Vicente, me alegro volver a verte. Habíamos coincidido en otro tema también importante relacionado con los juegos además y con un gran amigo, José Manuel Bravo. Y bueno, felicitaros por esta iniciativa. Yo a esta casa he venido muchas veces. Vengo muy tranquilo, de verdad que vengo muy tranquilo. Y con gente que está aquí, pues no es que tengamos amistad, es que tenemos más que amistad, afinidad. Ellos son periodistas, yo soy el presidente del COE, pueden preguntar de todo, pero por encima de todas las cosas está la amistad y los años que tenemos de debates y de tertulias de deporte y de fútbol también, que eso es muy importante. Gracias, vamos muy bien, retomando lo que tú decías, vamos muy bien el camino hacia Tokio. Nosotros hacemos un estudio con todos los juegos y para nosotros el año que nos dice, más o menos, porque en el deporte no hay nada seguro, cómo vamos a estar en Tokio, es el año preolímpico. Además, se dio la circunstancia, yo lo decía en el ciclo anterior, miramos las modalidades olímpicas y cuando miramos el ciclo de Londres y el ciclo de Pekín, analizando Río, en modalidades olímpicas estábamos en más o menos uno y luego salió el mismo número en los Juegos Olímpicos. Entonces creo que somos muy optimistas, hay que esperar a que llegue Tokio el día 24 de julio y que los resultados acompañen. Pero en cualquier caso yo sí creo una cosa, Vicente, importante, que el deporte español no puede vivir del resultado todo el santo día y mirar si vamos a unos Juegos y sacamos 20 medallas o 16 o 14, porque cada fin de semana, cada fin de semana tenemos éxitos en el deporte español, luego saldrá. Pero ahora venimos de Doha y se montan los primeros Juegos de Playa, 97 países, todo se clasifica, igual que para los Juegos, no hay invitaciones. Y resulta que somos los primeros, quedamos los primeros, pero es que con 10 medallas, 7 de oro, pero es que los segundos se llama Brasil, el tercero se llama Italia, el cuarto Estados Unidos y el quinto Rusia. Es decir, en una modalidad nueva llegan los españoles y ahí tienen los resultados. Entonces yo creo que tenemos que ser realistas, estar contentos con lo que está haciendo el deporte español, agradecer a los deportistas, a los entrenadores, a los clubes, a las federaciones, a los sponsors, a los patrocinadores, a los medios de comunicación, todo lo que están haciendo por el deporte español, porque al final hoy, y lo dicen los políticos y no me gusta utilizar esa palabra, pero en el mundo la mejor marca, por lo que se distingue más España hoy, es por el deporte. Entonces creo que tenemos que estar entre todos contentos, satisfechos, ser realistas, ser optimistas y vivir el día a día. Faltan nueve meses del día 24, hoy ya hay clasificados 115 deportistas, luego me preguntaréis seguro, pero bueno, nosotros pensamos que más o menos iremos del mismo orden de los que fuimos a Río y los que fuimos a Tokio y a Londres, y que llevaremos un gran equipo. Carlos, no son ideas. Primero, hablar del abanderado cuando no está el equipo cerrado es muy complicado, es decir, se ha generado una polémica, en mi opinión, innecesaria. Segundo, el abanderado se elige cuando prácticamente está más del 98% del equipo, porque sabes que hay algún deporte que el plazo de clasificación llega prácticamente hasta una semana anterior al Juego o dos semanas, y a partir de ahí, el que decide quién es el abanderado es la Junta de Federaciones Olímpicas, todos los presidentes de las federaciones olímpicas, y tenemos una norma. Primero voy a explicar el por qué la norma, y luego creo que todo el mundo entenderá lo que digo. En los Juegos Olímpicos es la única oportunidad que tienen todos los deportistas de todos los deportes de ser iguales, y cuando hay un resultado deportivo, en la tele hay 3.700.000 espectadores, se llame judo, se llame taekwondo, se llame baloncesto, se llame como se llame. Entonces, todos los deportistas forman un equipo, que es el equipo olímpico español, el equipo, el comité olímpico español que representa España. Entonces, es lógico pensar, y así se pensó, esta norma se puso para Atlanta, es lógico pensar que el abanderado sea el deportista con mejor currículum. Entonces, hay una norma que es el que más oros tiene de todos los que van. Bueno, si empatas a oros, el que más platas tiene, si empatas a oros y platas, el que más bronces tiene, y en caso de empate de medallas, el que más Juegos Olímpicos, más participación tenga en Juegos Olímpicos. ¿No valen las Champions y las Copas del Mundo? No, 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 estamos hablando de Juegos Olímpicos, medallero olímpico. Si somos un equipo, un equipo olímpico, es lógico pensar, y esto se pensó, y se ha mantenido siempre, que sea el que más resultados tiene Olímpicos. Ahora se ha generado una polémica con Sergio. Primero hay que ver si Sergio va. Para mí personalmente, como Alejandro Blanco y como presidente del Comité Olímpico Español, cuanto mejor el equipo lleve fútbol, mucho mejor. Y Sergio es una referencia mundial. Pero el ser abanderado es otra historia. Y no se puede, en mi opinión, si necesito, me gustaría, que todo el mundo entendiese las cosas y no generase polémicas absurdas. No hay ninguna posibilidad de que Sergio sea abanderado. Y si lo decimos desde el principio, todo el mundo lo entiende. Entonces, ¿quién va a ser abanderado? El que más medallas olímpicas tenga. Si se mantiene todos los que pensamos que van a ir a los Juegos, si se mantiene, en este momento, el que más medallas olímpicas tiene, se llama Saúl Cravioto. Sabes que tiene dos oros, una plata y un bronce. Y la segunda que más medallas tiene se llama Mireia Belmonte, que tiene un oro, dos platas y un bronce. Entonces, como Saúl tiene dos oros, es en este momento, en este momento, el que si va a los Juegos, repito, porque esto hay que cerrarlo, la Junta de Federaciones Olímpicas, el abanderado. Para mí sería un gran honor que Sergio fuese a los Juegos, es una decisión que tiene que tomar el propio jugador y la federación. Y oye, si va encantado, es un grandísimo futbolista, pero el partido lo jugamos en donde lo jugamos. En este momento es como está, pero hay una cosa importante. El abanderado lo decide la Junta de Federaciones Olímpicas y son todos los presidentes, no lo decido yo. Yo formo parte de esa Junta. Yo estoy explicando cuál es la norma ahora. Yo te estoy diciendo cómo está la norma. No te puedo decir lo que se vaya a hablar en la Junta de Federaciones Olímpicas, conocido el equipo. No te lo puedo decir. Yo te estoy diciendo cómo está la norma. Claro que la mujer es muy importante en el deporte español y los resultados deportivos están ahí, pero la norma que tenemos en este momento es esa. A tu pregunta, ¿cómo has empezado la pregunta? Quiero recordarte que Rafa fue campeón olímpico en Pekín y que Rafa era el abanderado para los Juegos Olímpicos de Londres y que Rafa se lesionó. Entonces, como Rafa se lesionó, luego la Junta de Federaciones Olímpicas consideró que Rafa tenía que ser el abanderado y creo recordar que fue unánimemente la respuesta y todo el mundo aceptó. Otro tema que no me has preguntado, pero que puede salir. Ha habido juegos en donde con esta norma el que llevaba la bandera no era el que tenía más medallas, pero la gente no sabe la historia real. Es decir, si tú llamas a un abanderado, que es el que más medallas tiene, y te dice, para mí es un gran honor, caso Joan Llaneras, de ser el abanderado, pero tengo un problema, y esto es conversación textual. Él competía en la segunda semana, para ir a Pekín, yo tengo que adelantar mi viaje dos días y necesito dos días, esos dos días son necesarios para ser campeón olímpico. Oye, me quito el sombrero, entre esos dos días, fue campeón olímpico. El siguiente en el medallero se llamaba Gervasio de Fer. Gervasio no podía porque al día siguiente competía. Entonces, nosotros aplicamos la norma, pero luego, cuando llega el momento de la verdad, puede ser que haya alguna variación, bien sea, porque, a ver, yo creo que el tema de Rafa no era discutible. Y cuando fue Pau, es que él tenía ya medalla de plata y era en ese momento el que tenía que ser la banderada. Pero nosotros tenemos una norma, y esa norma es la que se aplica. ¿Que puede haber alguna modificación? No te digo que no, pero en este momento es lo que hay. Lo que sí es, porque yo creo que en la vida es muy importante, por lo menos en mi vida, y me conocéis los que estáis aquí, no engañar nunca. Eso es lo peor que puede pasar. Sergio no puede ser abanderado. ¿Dejamos el tema ahí? ¿Ya está? A Chuso, Chuso, si no recuerdo mal, fue el abanderado en la ceremonia de clausura, en los Juegos de Río, y Chuso tiene una trayectoria impresionante, pero, repito, es que lo, repito, hay una norma, yo no creo que esa norma se vaya a variar, porque, pero digo no creo, puedo llegar a la reunión de Juntas de Federaciones Olímpicas y que la Juntas de Federaciones Olímpicas diga lo contrario. Y sinceramente creo que el abanderado debe de ser, en esa representación, debe de ser el que más medallas tenga. Que mañana la Juntas de Federaciones Olímpicas decide lo contrario, perfecto. No, no, es que cuestionar eso me parece. Nosotros creo que el 50-50% que exige el Comité Olímpico Internacional, probablemente seamos uno de los países que más se acerca a ese 50-50, pero si no recuerdo mal, estamos en uno de los juegos que hemos sido el 52-48 y en otro el 54-46. A ver, es muy difícil el 50-50, encajar el 50-50. ¿Por qué? Pues porque la gente se clasifica, la gente se clasifica y puedes tener más chicas que se clasifiquen que más chicos que se clasifiquen, o al revés, pero en este momento, sin ir a por el 50-50, la representación femenina española es de Chapo y una referencia para todos los comités olímpicos del mundo. Yo creo que nosotros debemos de hablar de primero de clasificados y una vez que tenemos el número de clasificados, internamente ver las posibilidades que llevamos. Si estás dentro de los ocho primeros del ranking o no lo estás, a partir de ahí la competición te coloca. Yo lo que creo es que si mantenemos el número que mantuvimos para los juegos anteriores y los resultados están saliendo como están saliendo, pues evidentemente vamos muy bien. En este momento hay 115 clasificados. En este momento, al día de hoy, ¿Incluyendo los deportes de equipo? Incluyendo los deportes de equipo, tenemos cuatro deportes de equipo ya clasificados, el fútbol masculino, el waterpolo masculino y femenino, y el baloncesto masculino. Pero bueno, este fin de semana que viene, y los dos equipos de artística, y los dos equipos de artística. Este fin de semana tenemos los preolímpicos de hockey, es decir, bueno, yo creo que el baloncesto femenino, yo creo que sabéis que en los últimos juegos nosotros estamos siempre en el segundo escalón, el primer escalón es el país organizador, porque clasifica a todos los equipos, pero luego nosotros estamos siempre en el nivel de ocho o nueve equipos comparado a Estados Unidos y Australia, todos los demás están por debajo. Eso va bien, y tener en este momento los 115 ya con posibilidad, ya realmente clasificados para Tokio, pues también nos da una expectativa muy grande, tener en cuenta que falta nueve meses, pero bueno, la clasificación se juega ahora, hasta marzo, abril, es donde se juega toda la clasificación. ¿Has clasificado del último con 160 y tantos, 170? Nosotros, en los últimos juegos llevamos 310. ¿Las equipaciones parecidas? Más o menos calculamos a día de hoy que nos vamos a mover en el orden de los 300, más o menos, porque ahí influye mucho el número de equipos, recordar que aquí va el equipo masculino de fútbol, pero por ejemplo en Río fueron los dos rubis que ahora no van, que no se han clasificado, entonces vamos a esperar a ver cómo, y falta la clasificación de los equipos de balonmano, faltan los dos, ya están clasificados los dos waterpolo, pero faltan los dos hockey, bueno, creo que vamos a llevar 8, baloncesto femenino, que no tengo ninguna duda que estará en Tokio, vamos, y yo creo que iremos 8 o 9 equipos, que está muy bien. A ver, lo de, has tocado el tema estrella, porque lo de Tokio, lo de Tokio fue muy fuerte, para España, ese día de depender en Buenos Aires, no lo olvidaré en mi vida, porque probablemente haya sido el día más duro de mi vida, hablo a nivel personal y profesional, pero bien es cierto que nosotros defendíamos una forma diferente de hacer los juegos, adaptada a la realidad social y económica que vivía el mundo, no nos dieron la razón, en septiembre del 13, no nos dieron los votos, pero sí nos dieron la razón el 8 de diciembre del 2014 en Mónaco, con la Agenda 2020, que es toda la definición de cómo Madrid veía los juegos. En esa línea, te digo que, y son palabras del presidente del Comité Olimpílico Internacional, los juegos en Tokio se pueden hacer mañana. ¿Por qué? Pues no, porque en vez de hacer todo lo que prometía, hacen menos de la mitad de lo que prometía, adaptaron instalaciones que ya se utilizaron en el 64, y si algo tienen los japoneses es ser metódicos, ordenados y vamos, nosotros hemos tenido la Asamblea de los Comités Olímpicos el año pasado, ahora vamos a ir otra vez, yo creo que no tengo ninguna duda de que la organización en Tokio será perfecta, harán unos grandes juegos y la organización será perfecta. ¿Qué van a aprovechar de los juegos? Varias instalaciones, entré ya la de judo, que a mí me tocaba, que es en donde Anton Gueshin quedó campeón olímpico, y varias instalaciones. ¿Qué pasó? Que ellos hicieron una presentación de la candidatura con macro instalaciones. Por eso nos ganaron, ¿no? Bueno, nos ganaron, porque tuvieron más votos y ya está. Luego, cuando se saca la Agenda 2020, empiezan a decir, lo primero fue el estadio, lo segundo fue la piscina de suelo retráctil, y lo tercero es remodelar desde el 64, es que ese era el principio fundamental. No tiene sentido que vayas a una ciudad a hacer unos juegos y que mañana la natación pida una piscina de 50.000 espectadores, cuando se termine los juegos, si no van, nunca tendrá 50.000. Entonces yo creo que en aquel momento había una filosofía, en esa filosofía ganó Tokio, nosotros defendíamos otra filosofía, perdemos, pero gracias a Dios, esa filosofía es la que predomina. Y en esa filosofía, y con esa filosofía, Madrid es la ciudad más preparada del mundo para hacer unos juegos. Así de fácil es eso. Yo creo que sí, Madrid y España no hay que tomar juegos. Yo creo que muchas veces no se ha hecho la lectura, en mi opinión, correcta de Barcelona. Barcelona, lo importante para España, no fueron las 22 medallas. En mi opinión, eso fue muy importante, 13 medallas de oro, pero lo que fue importante es que se transformó la mentalidad deportiva de este país, y la ciudad, sin ninguna duda. Pero antes de Barcelona, tú eres muy joven, pero los que somos ya más mayores, salir a la calle... Ya me gustaría, pero no vas a ser tan joven. Yo me acuerdo salir a la calle, decirte a dónde vas loco, me acuerdo un día corriendo en un pueblo, que voy a ir a por la carretera y separar un coche, y me preguntó si iba a la farmacia del pueblo que me llevaba él, o sea, es que pasaban cosas imposibles. Y hoy, ves, hoy España es un país de 44 millones de habitantes, a los Juegos van 300, federados hay 3.800.000, pero 26 millones de personas practican deporte, y eso se generó desde Barcelona, al margen de que se generó otra cosa muy importante, que fue la transformación de lo que es la planificación deportiva en este país. Antes de Barcelona teníamos 27 medallas, ahora tenemos 151. España en concreto es un país estrella en el deporte, en la organización deportiva, en el ciclo anterior hemos sido considerados el mejor país del mundo en deportes mediáticos, ahora los resultados de playa, es decir, nosotros tenemos todo para que nos den unos Juegos, eso es lo que hemos hablado. ¿Cuál es lo que yo veo que ha cambiado con respecto a lo anterior? Que Madrid no puede volver a perder, es decir, hemos perdido tres veces, hemos presentado unas candidaturas impresionantes, en la de Tokio en concreto, había una comisión de evaluación que consideró que Madrid era la que más puntos tenía, del Comité Olímpico Internacional, porque en Río éramos la segunda, primero era Tokio, la segunda Madrid. En la de Tokio, en la del 20 éramos los primeros, y Tokio los segundos. Luego nosotros tenemos todo para hacer unos Juegos, y a mí no me gustaría que ese sueño desapareciese. ¿Cuál es la variante que hay ahora? que tenemos que hablar con el Comité Olímpico Internacional, para ver cuál es el momento oportuno para que Madrid voy a por los Juegos, pero esto es todo mi bagaje, ya no podemos, y como ha cambiado además el sistema de elección, pues se ha cambiado, que hay una comisión, tú trabajas con el Comité Olímpico desde el principio, o sea, ha cambiado absolutamente todo, en la línea de la que nosotros decíamos, pero gracias a Dios eso lo tenemos en nuestra ver, y yo creo que Madrid no puede renunciar a unos Juegos nunca. Hay un proyecto muy bueno, que empezó con el alcalde de EREU, luego siguió con Trías, y ahora estamos con la Generalitat, se ha cambiado un poco el proyecto, yo les digo que soy el más antiguo en esa idea, porque esa la empezó el alcalde de EREU conmigo, luego se hizo público, pero tuvimos una reunión privada, y ahora hay un proyecto muy bonito de los Pirineos, no solo, creo que se puede presentar una candidatura muy fuerte, los Pirineos nunca han tenido Juegos, una candidatura muy fuerte, pero hay una premisa que le he explicado en Barcelona, y que todo el mundo ha entendido, no se puede hablar de optar una candidatura, si no hay un entendimiento entre el gobierno catalán, el gobierno Aragón y el gobierno España, es decir, si vivemos un clima de confrontación, no podemos plantearle a nadie que nos dé unos Juegos, pero yo creo que el deporte, y lo hemos visto con Corea del Norte y Corea del Sur, el deporte tiene muchas aristas, el deporte tiene muchos caminos, y hoy el mayor factor de integración que hay en el país es el deporte, y eso lo tenemos que aprovechar, entonces esperemos al momento oportuno, para que las cosas vuelvan a una normalidad democrática, una normalidad de diálogo y de entendimiento, y a partir de ahí poder presentar un programa bueno de España en los Pirineos. Yo creo que eso ha cambiado totalmente, entonces todo lo que se hacía antes ahora se hace de otra manera, yo creo que hemos visto, esta semana ha salido que Maratón y Marcha se van a Sapporo, yo creo que Madrid debe de presentar una candidatura, pero también creo que esa candidatura no es una candidatura cerrada, es mi punto de vista, es decir, hoy tenemos unas instalaciones maravillosas en España, que te permitirían hacer unos grandes juegos a coste cero, porque ya están hechas, entonces yo creo que esa es la diversidad en cuanto a las sedes, es lo que ha cambiado, entonces creo que en el futuro, en la futura candidatura hay que estudiar bien España, y ampliar el número de sedes, de tal forma que prácticamente muchas regiones de España tengan posibilidad de ver parte de unos juegos, y que el costo en inversión de esos juegos sea mínimo. A ver, yo creo que Madrid tiene las mismas posibilidades que tenía antes, y me explico, Madrid es una candidatura muy fuerte, luego cuando vas a una votación, si pierdes, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, oh, se ha hecho mal, bueno, lo que acostumbramos a decir, pero yo creo que Madrid tiene muchas posibilidades de hacerlo, presentándolo bien, lo que para mí es muy importante, y es en lo que estoy, y es saber cuándo es el momento oportuno para presentar esa candidatura, es decir, ahora el 24 está dado, el 28 está dado, París y Los Ángeles, la siguiente es 32 y la siguiente 36, ver cuál es el momento, hay que ver, hablar con el Comité Olímpico Internacional, primero, hay que tener un consenso en España, el camino es, mi opinión, es que el sueño no desaparezca, luego hay que tener un consenso en España para pedir la candidatura, y hacer lo que acaba de decir Guti, hoy vamos a hacer una candidatura abierta, y vamos a plantear, que unos deportes están aquí, otros tienen su sede aquí, y así, y a partir de ahí, presentar unidos, todos un proyecto, y ver en el CIO cuál es el momento oportuno, porque lo que no puede hacer Madrid, después de las tres candidaturas que ha tenido, y del nivel que las ha tenido, y en la nueva forma de elegir, no podemos decir, vamos a la cuarta y perder, esa es mi opinión. Para el 32, en la calle está una candidatura muy fuerte, Corea del Norte y Corea del Sur, es una candidatura muy fuerte, en la calle está Melbourne, en la calle está la India, es decir, están candidaturas muy fuertes, y hay que verlo, yo creo que ahora, como vas de la mano al Comité Olímpico Internacional, no nos podemos equivocar, es mi opinión. ¿Puede ser la duplicidad del 24-28? No, puede ser, no lo sé, depende del presidente, pero vamos, yo ahora lo veo, lo veo muy, lo veo asequible, siempre lo he visto asequible, y creo que, creo recordar, que dos de las iniciativas, de las candidaturas, hicieron en las cosas que había, el ASE Pedro Ferrandi, que las hicimos allí, allí empezó la historia, y me gustaría que eso no desapareciese, y que Madrid tuviese unos juegos, porque realmente Madrid y España lo merecen. Bueno, estamos en el medio de esa situación, yo creo que ha cambiado, porque hay unos nuevos propietarios, de los derechos de los juegos, pero sí está negociando con televisión, con Radio Televisión Española, para que en abierto, se dé en Radio Televisión, hay varias opciones, una de 200 horas, 400 horas, y todo, y yo creo que la negociación va bien, pero no se ha firmado, espero, deseo, y ojalá sea cierto, que los da Televisión Española, porque los juegos, siempre es una tradición en Televisión Española, y tiene una audiencia, que pienso que en otros canales no podría tener, y los juegos necesitan esa audiencia. ¿Es fácil de acuerdo? ¿O sea, lo ves activo? Yo lo veo positivo, yo siempre soy optimista, pero lo veo, soy optimista, y lo veo muy positivo, ahora estamos en un momento complicado, de la situación política, con gobierno y funciones, en cuanto haya gobierno, me imagino que una de las decisiones, no digo que la primera, pero si puede ser la segunda mejor, pues, que sea que los juegos se den en Televisión Española, porque, recuerdo, los últimos, todas las ediciones de los juegos, pero por ejemplo, en Río, la audiencia que tuvieron los juegos, fue verdaderamente espectacular, millones y millones de personas viendo los juegos, y en este momento, como país, necesitamos una inyección de optimismo, una inyección de españolidad, de sentirnos orgullosos de lo que representan, de lo que son nuestros deportistas, que forman parte de nuestra vida, y que a través de eso, la estima y el conocimiento de España, y la imagen de España, mejora, y yo creo que eso, los juegos es fundamental, y hasta ahora siempre los ha dado la radio y la televisión española, la televisión española, o sea, que esperemos que sí, bueno, pero creo que, creo no, este año ha habido un aumento significativo del dinero para las federaciones, es decir, pese a, pese a que haya, tenemos un gobierno en funciones, el gobierno sí se ha preocupado de que las federaciones tuviesen el dinero suficiente para, para hacer la preparación, evidentemente, tocas un tema, Luis, que es complicado, es decir, el dinero público es el que es, y estamos asistiendo a un auténtico, un tsunami de competiciones deportivas, cada vez hay más competiciones, cada vez hay más agentes, que organizan competiciones, y con los presupuestos, sea lo que sea, ya no llegan, prácticamente muy pocos países, para cubrir toda la cobertura internacional, porque no solo es las organizaciones nuevas, es que las propias internacionales, han aumentado mucho, las competiciones que tú puedes hacer para clasificarte, entonces el dinero público, repito, que ha habido un aumento significativo, el dinero público no va a llegar, tenemos que ir al público privado, tenemos que tener algo, una ley, se llame como se llame, porque ya de la palabra mecenazgo, ya es que es todo el mundo, toda la ley del mecenazgo, como sea el nombre, pero que las empresas, y las entidades, y las personas, que quieran invertir en deporte, puedan hacerlo con alguna ventaja, que en muchos casos, no es una ventaja económica, sino que es un retorno social, yo creo que el modelo ADO, el modelo ADO, que es un modelo cuya filosofía, está vigente, cuya filosofía, no se puede abandonar nunca, ha sido copiada por muchos países, esa unión público privada, es la que tiene que tirar del deporte para adelante. Yo creo que, y lo dije Vicente, y lo repetiré mil veces, yo creo que nosotros tuvimos, un momento durísimo en el deporte, con la operación Puerto, yo creo que el planteamiento, teniendo un buen objetivo, el planteamiento fue un error y un horror, porque me criticaron, cuando dije que no íbamos a conocer, los nombres de los deportistas, me atacaron, creo que injustamente, pero la realidad del tiempo, me ha dado la razón, no se han conocido, y hemos generado una polémica innecesaria, y una y mala imagen de España, pero ahora mismo, y casi siempre, porque cuando hay un caso de estos, las excepciones no pueden cambiar la norma, o la generalidad, ahora mismo los deportistas, nuestros compiten en todos los sitios del mundo, todos los fines de semana, con lo cual los controles de dopaje, que están sufriendo, se pasan en todos los laboratorios del mundo, y ahí están los casos de dopaje, que hemos tenido en los últimos años, creo que nadie nos puede dar lecciones, en cuanto a deporte limpio, nadie absolutamente nos puede dar lecciones, y creo que estamos a la altura del país, que más deportes limpios tengan, y yo defenderé siempre eso, y he defendido, incluso con críticas, he defendido a algún deportista, que le ha dado el positivo, porque creía realmente en ello, luego he tenido que aceptar la decisión que se tomó, porque es lo que hay que hacer en deporte y en la vida, pero también he defendido que al deportista, se le debe sancionar con sanciones más duras, cuando realmente se demuestra que está dopado, y de dos años luego pasó el CIO a cuatro años, acordaros de esa historia, y yo estaba defendiendo el de endurecer las sanciones, creo que tenemos un deporte limpio, unos deportistas limpios, y que no nos tienen que enseñar nada en ningún sitio. Carlos, vamos a presentar a Pau Gasol, esa línea nos interesa mucho, y vamos a presentar a Pau Gasol, ya hemos presentado a otros deportistas, a Barrucet, a Llaneras, sí, sí, ya se ha cerrado la presentación, el problema es que el plazo que hay para hacer la campaña, es el plazo que da el Comité Olímpico Internacional, antes de los Juegos tienes un periodo, pero Pau creemos que es una candidatura muy fuerte, estamos haciendo nuestro trabajo, y creo que será un grandísimo representante de deportistas en el movimiento olímpico internacional, es una persona con mucho prestigio, con mucha capacidad, con una gran incidencia entre todos los jóvenes, entre todos los deportistas, y ojalá, para mí sería una gran alegría que Pau fuese el abanderado, perdón, que Pau fuese el... ¿Que eso también viene bien? Yo creo que Pau es un deportista universal, y que está en Estados Unidos jugando, que todo el mundo le quiere y le admira, que es una referencia en el mundo del baloncesto, y en el mundo del deporte olímpico, y que será un grandísimo representante, entonces, bueno, ojalá tengamos toda la suerte del mundo para que Pau sea elegido representante de los deportistas. Además, entraría como un representante de deportes de equipo, que eso también es muy importante. ¿Tienen un plazo de 8 años, no? ¿Los que tienen que elegir? Tienen máximo 8 años, sí. Luego se pueden quedar, pero ya el plazo como deportista olímpico termina y se le pueden reelegir. Yo no tengo ninguna duda de que Pau va a entrar y que con Pau dentro tenemos un representante español por muchos años. ¿De altura? De altura. Tenemos un representante de altura. Ninguno. No lo creo. Yo llevo muchos años en la dirección deportiva. En el año 93, entré en la Federación Española de Ayudas de Presidente, el año 2005, el Comité Olímpico Español, y no he tenido jamás, y digo jamás, un problema de ese tipo. Porque para empezar hay una cosa muy importante. Aquí vienes por dos razones. Porque te clasificas la primera y porque quieres. Entonces, con esas dos premisas, el deportista, cuando llega el momento de los Juegos, y hemos hecho Juegos Olímpicos, Juegos del Mediterráneo, los últimos en Tarragona, Juegos de la Juventud, nunca hemos tenido ningún problema. Y creo que es una de las grandes fuerzas del deporte. El deportista sabe a lo que va, está centrado en los Juegos, representa un comité olímpico que es el Comité Olímpico Español, y jamás hemos tenido ningún problema. Y espero de verdad que nunca lo tengamos. Es que esa pregunta es muy complicada. Porque... No, no te puedo decir nada. No te puedo decir nada. Pero, a ver, todos los deportistas, todos, absolutamente todos, los que van allí para mí son iguales. Pero es que esa es una realidad. Por eso el equipo olímpico español es como... Si tú mañana te dices, tienes cinco hijos y cuál quieres que gane algo. Chicos, es que son mis hijos. Es así. Pero si tú me haces esa pregunta, hay dos deportistas que necesitan esa medalla. para mí. Uno es García Bragado y el otro es Teresa Portela. Teresa es una deportista que van a ser sus sextos Juegos, si no recuerdo mal. Es una deportista que está al borde de la medalla varias veces, pero es a la centésima de la medalla. Es una deportista que tiene todas las medallas habidas y por haber en las competiciones europeas y mundiales. y yo creo que Teresa esa medalla sería muy bonita para ella y para todos. A partir de ahí, ojalá tengamos muchísimas medallas y que todos puedan sacar medallas o el mayor número posible de medallas. Pero yo creo que esos dos deportistas la medalla sería muy bonita. Hay algo importante en estos juegos. Pero espera, Saúl, Mireya, el baloncesto. O sea, para. Que no digamos que son esos dos. O sea, nada. O sea, vamos a empezar. Perdona, perdona. Vamos a ver. Dos deportistas que sería muy importante. Sandra y Damián, que es la número uno del mundo y el número dos del mundo, que acaban de quedar ahora también campeones. Es que todos, en todos los deportes... A ver, Lidia necesita esa medalla. Sería una chica que va a cuatro juegos con cuatro medallas olímpicas y creo que es un ejemplo para todo el mundo por todo lo que ha pasado en su deporte. Carolina necesita su medalla, que es la mejor... O sea, es que así estamos hasta mañana. O sea, todos. Que la ganasen todos y sería una bomba. Trescientas y diez medallas. Ya está. Estoy totalmente de acuerdo con tu pregunta. Y es una realidad. Pero yo creo que el deporte al final es un día a día y una continuidad. Nosotros hemos vivido unas generaciones de deportistas que no hemos sido conscientes de lo que teníamos hasta que dejen de jugar, hasta que dejen de competir. Yo creo que no habrá otro Rafa Nadal. No habrá otro Rafa Nadal. Habrá otro deportista muy bueno que será maravilloso, pero es que lo que ha conseguido Rafa Nadal en el mundo es imposible. Con Rafa tenemos el deportista más seguido por todos los deportistas en la Biolímpica del mundo. Se llama Rafa Nadal. No se llama Fels, ni se llama Vol, se llama Rafa Nadal. Tenemos una generación de gente como Javi Gómez, la generación de baloncesto. Pero al final vendrán otros deportistas que con el tiempo, aunque no alcancen el nivel, ojalá sí y ojalá lo superen. Pero de verdad, aunque no, yo creo que ahí se está haciendo un trabajo muy bueno y están saliendo deportistas buenos en muchos deportes que tienen futuro. ¿Por esa posible pérdida de referentes de un nivel difícilmente igualable? Mira, preocupado no, porque es la vida. Yo he tenido la gran suerte de que muchos de los grandísimos deportistas cuando han tomado la decisión de retirarse, me hayan llamado antes de hacerlo público para hablar conmigo. Y esos momentos son inolvidables y yo creo que cuando el deportista da ese paso no podemos estar tristes. Al contrario, darle un abrazo y decirle estoy contigo, tú ahora tomas esto y estoy recordando casos de deportistas que podían llegar a los siguientes juegos, es tu decisión y yo no puedo estar triste porque yo no puedo mirar hacia delante, tengo que mirar todo lo que nos has dado y si cuando miro todo lo que nos has dado y eres un deportista con cinco medallas olímpicas o con cuatro, con tres, campeón del mundo y un momento determinado dices, lo dejo, oye, yo estoy contigo, ¿a dónde vamos? Yo estoy contigo y no me siento triste, para nada, porque creo que él ha tomado su decisión y cuando tú piensas en la persona antes que en el deportista te das cuenta de que él ahora necesita eso, esta niña que estamos viendo ahí, cuando dice que se retira, esta era la reina del atletismo en Río, en Río fue espectacular lo que pasó en el estadio olímpico cuando Ruth quedó campeona olímpica, todas las rivales, era como, oye, nos rendimos ante ti, ya está, pues si ella decide retirarse, pues ya está, hay que seguirle, pero el deporte continúa, no tendremos estos deportistas, tendremos otros, pero la verdad, la verdad es que yo con ellos ahora solo quiero disfrutar lo que he vivido con ellos y con los que venga, pues también, pero estoy contigo, hemos tenido una generación espectacular y siempre que hay una generación espectacular la siguiente tiene que bajar un poco para poder retomar, pasen los equipos, entonces ten un ciclo maravilloso con un equipo y de pronto baja, claro que tiene que bajar, ese ciclo ha terminado y ahora tienes que construir otro equipo y los demás también compiten, entonces yo creo que lo que ha hecho muy bien España, está haciendo muy bien es el trabajo, la planificación a corto, medio y largo plazo y estamos viendo en deportes que acaban de hacer un mundial y deportes, vemos que está saliendo gente joven que aún no es medallista pero ya son finalistas, nosotros hablamos siempre de una cosa que sí me gustaría porque nunca se ha, por lo menos no lo he visto publicado, ahora decimos vamos a los juegos 300 y sacamos 17 medallas, ya pero es que esa lectura no es correcta, porque cuando decimos 300 estamos considerando todos los deportistas que van y los que van en deportes de equipo solo pueden sacar una medalla, cuando nosotros hacemos el histórico de los juegos tenemos 151 medallas, 374 diplomas pero ¿sabéis que en los últimos juegos más del 50% de los deportistas que fueron a los juegos vienen con medalla? Eso es muy importante. ¿Se lo sigue dando a deporte de equipo? Claro, porque aquí consideramos fútbol van 18 y decimos una medalla no, oye, son todos medallistas porque si hacemos vamos 300 estamos diciendo todos los personas que van si hablamos de medallas la de equipos es una, si hablamos de medallistas todos los que consiguen medalla y cuando tú vas a unos juegos y más del 50% tiene medalla o más del 54% está entre los 8 primeros luego os doy el número exacto veréis que el nivel de deporte español es extraordinario yo creo que el equipo que fue a Londres no era un equipo era un equipazo ese equipo inició mal el camino luego entró Luis Milla y no perdieron ni un partido recuerdo que para ir a Londres tenían que ser campeones de Europa y ganarle a Croacia en Croacia y le ganaron y aquí el equipo creo que es la primera vez que eran todos jugadores titulares en equipos de primera división en España y en Londres y en Inglaterra me acuerdo el equipo entero o sea que y luego llegamos allí y perdimos con Japón o sea un desastre bueno no salió la competición ya está este equipo es bueno este equipo es bueno además está la vincente de lo de Ramos que podría sumarse a lo mejor otro veterano dos más dos más dos más bueno es que dos más te hay que esperar yo creo que en los juegos el primer partido es muy importante y si el equipo llega bien y ese seguidor en la clasificación llevamos un buen equipo un gran equipo aquello generó generó los jugadores pidieron ir a la ceremonia de inauguración yo se lo agradecí no creo que no ganasen por no ir a la ceremonia de inauguración sinceramente estaban en la villa con todo el mundo que eso también es un dato muy positivo para todos que nuestros deportistas todos quieran estar en la villa y ojalá tengan toda la suerte que se merecen porque buen equipo vamos a llevar yo creo que primero lo que dice Javi Gomenoya hay que escucharlo bien y intentar entenderlo y asimilarlo porque es un grandísimo deportista y es una de las grandes referencias del deporte español y mundial segundo yo no creo que sinceramente no creo que el fútbol en los juegos le quite protagonismo a los demás deportes y si no lo veréis antes de los juegos cuando llegan los juegos es la oportunidad que tienen todos los deportistas de que los medios de comunicación unos meses antes estén más pendientes de ellos y esté el fútbol o no esté el fútbol ellos van a tener su cota en los medios y sobre todo Javi porque Javi repito, reitero es una referencia y como vaya a los juegos vamos es que tiene todas las posibilidades de ir y tiene todas las posibilidades tenemos entre los 10 primeros tenemos 4 en triatlón en chicos entonces yo creo que contestando a tu pregunta que no se preocupe Javi que antes de los juegos Javi irá y tendrá toda la repercusión mediática ya os encargarais vosotros de ello es más que no pasa nada el fútbol en los juegos es un problema pero por una parte importante es el único deporte que no lleva a su selección absoluta y eso sí genera una digamos una diferencia con los demás deportes y yo creo que eso no sería difícil de solucionar un día se lo dije a Platini me dijo exactamente me lo puedes repetir dos veces o lo repetí tres veces para que lo entendiese bien y creo que no habría ningún problema el problema está si mañana tú dices que vayan cinco jugadores de un equipo pero si tú mañana dices ponemos una limitación de uno por equipo porque no pueden ir los absolutos ¿por qué? pero yo creo que el fútbol está montado así y ya está yo quiero que vaya el fútbol y me dolería mucho que el fútbol no estuviese en los juegos pero yo creo que ese pique no es con los juegos ese pique es todo el año o sea ese pique es todo el año que no por eso decía Javi hay que escucharle porque Javi es un chico que aparte de ser un excepcional deportista piensa mucho y es muy estructurado y es una gran persona y hay que escucharle pero la diferencia si me apuras si me apuras en el sitio en donde la diferencia es menor es en los juegos entre el fútbol y los otros deportes si me apuras o sea en el sitio en donde menos diferencia hay es en los juegos en los demás el día a día por lo sabéis vosotros mejor que yo pero el fútbol es lo que es y es lo que es en todo el mundo además o sea que no podemos cambiarlo pero yo creo que después de este desayuno ya no hay polémica la polémica se alimenta porque alguien quiere que se alimente pero nada más o sea yo creo que he dejado muy claro que Sergio no va a ser la banderada ya está no hay debate no no pero quiero decir no es que eso no lo puedes cambiar yo creo que una cosa que no podemos cambiar es la realidad si mañana un jugador de fútbol hace algo la repercusión mediática que tiene ya no solo con los juegos bueno en vuestros medios lo veis en vuestros medios o sea cuánto tiempo le dedicas tú en la cadena ser en deportes a otros deportes comparado con el fútbol el 1% estoy exagerando el 0,5 estoy exagerando el 0,5 0,5 y soy generoso sí 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 hombre claro que sé lo que digo pero además lo digo en positivo a mí me gusta el fútbol pero es que el fútbol es más que un deporte en nuestro país eso no lo podemos olvidar y oye y no hablemos solo del negocio que la gente habla del fútbol negocio el fútbol industria no no el fútbol es mucho más que todos en un país entonces el fútbol hay que darle la importancia que tiene pero mañana un jugador dice que quiere ir a los juegos claro que todos los medios de comunicación lo vais a apoyar eso es bueno para los juegos para mí lo malo sería que todos dijesen que no quieren ir a los juegos pero resulta que grandes futbolistas han dicho en este país que su gran dolor es no haber ido a los juegos muchos no muchos muchos porque los juegos tienen una mística y todos los que van allí quedan enamorados de los juegos entonces para los demás deportistas lo puedes ver de dos formas una es el fútbol me quita protagonismo y la otra es no mira que deportistas como estos tan mediáticos quieran ir a los juegos en donde yo estoy oye maravilloso maravilloso y estamos viendo para estos juegos he visto que Federer quiere ir a los juegos ha dicho la recación de poco Tiger Busch Rafa lo primero que ha dicho Alejandro Valverde que es un fenómeno es un fenómeno de los fenómenos y ahí está quiere ir a los juegos es que si sigo así quiere ganar no quiere ir quiere ir a los juegos como es el tema de la edad y Alejandro Alejandro también quiero que gane medalla o sea que porque apúntalo apúntalo dentro de los nombres apúntalo rematando con lo del dopaje nosotros estábamos muy preocupados con el tema de investigación el dopaje entonces el doctor Velda con su equipo el doctor Collazo vinieron a hablar conmigo haciendo un planteamiento de un nuevo camino para detectar el dopaje un camino más seguro más fiable más duradero y sobre todo que ocasionaba menos controles a los deportistas entonces eso se lo explicamos al presidente Tomás Bach el presidente nada más salir invirtió 10 millones de dólares para investigación y el primer proyecto que se ha planteado con el Comité Olímpico Español y con estos doctores investigadores el proyecto se divide en tres fases se ha terminado la primera los resultados son los que vamos a presentar el martes los resultados son muy buenos y ahora el CEO tiene que decirnos si van a la segunda o la tercera fase pero se ha abierto un nuevo camino lo verás el martes Carlos en donde ya se detecta por este nuevo camino los restos las trazas mucho más tiempo y con unas condiciones mucho más seguras y para mí la lucha contra el dopaje la única forma que hay de ganar o por lo menos de hacérselo muy muy difícil es a través de la investigación nosotros tenemos concedido tenemos con Joma una marca española sí, sí es muy bonito está muy bien es muy bonito está muy bien la presentaremos aquella era extraordinaria podéis ponerlo con letras mayúsculas mira es una de las claro que se la tiene que poner es una una polémica sí, sí no, no pero no es malo no es malo repetirlo porque pasaron cosas muy serias antes de llegar yo al comité olímpico español la ropa se pagaba pero además es que no la paga el comité olímpico la paga el gobierno y yo llego y lo primero que hago es esto no puede ser que la cita más importante tengamos que pagarnos la ropa hacemos unas unas gestiones y ya las empresas vienen al COE se saca un concurso y vienen a dar dinero y dan ropa la primera fue Lirín que es una marca china y el primer comité olímpico que considero después del chino era el español la segunda fue Bosco que es en donde se fue en donde se generó la polémica que cogió a España también como referencia y se organizó un tinglao bueno ni te cuento y yo decía bueno oye esta operación tranquilamente son 8 millones de euros que le ahorramos entre lo que pagas y lo que recibes pero bueno la 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 campaña aquella se orquestó por una serie de personas al final fuimos con Bosco y quiero recordar que la ropa del comité olímpico español fue la más vendida en Londres en las tiendas la más vendida fue la española y quiero recordar un desayuno que yo no sé si estaba Carlos que hizo el dueño el dueño de Bosco en Londres y había unos señores allí en una esquina que nadie sabían quiénes eran hay de los periodistas que estabais y empezó a hablar y dice bueno vamos a hablar de la ropa la chaqueta de los caballeros es de Corneliani y tú sabes quién es Corneliani es que la falda es que la falda de las chicas era de Etro es que el polo que todo el mundo se metía con el de las amebas es de Valentino o sea él era el mayor importador no el importador era el importador para toda la Unión Soviética de las casas italianas y se llevó el patronaje y se llevó el modelo de las ropas de la prenda de Corneliani de Etro le puso un color diferente por ejemplo el de Valentino era blanco y negro en Valentino y él le puso los colores rojos y tal y cuando dio la explicación todos los periodistas callaos callaos a mí Bosco ahora Bosco tenía una cosa es que te veías desde todos los lados con aquellos alambientes yo fue el único que intenté cambiarle y me dijo no eso no te lo puedo cambiar le cambiamos todo y dijo eso no pero esa ropa repito fue la más vendida en Londres ahora tenemos una empresa española que es Joma que es una locura de empresa familiar que está haciendo un trabajo extraordinario que está en 150 países que tiene una calidad en la ropa extraordinaria en el diseño y lo presentaremos creo que será en el mes de marzo abril y seguro que os va a gustar mucho seguro yo creo que van a ser los juegos de la tecnología sinceramente va a ser una organización muy buena va a ser una organización yo diría que he ido mucho a Japón por el tema de judo y por el cohe son máquinas son relojes y las instalaciones las tienen terminadas es más las tienen terminadas ahora habíamos preparado un viaje con los presidentes y no podemos hacerlo porque las han cerrado las tienen terminadas ahora las cerradas y remodeladas para que cuando sea la inauguración aquello todo el mundo diga que Tokio va a ser un referente en la organización de los juegos pues yo hoy no tengo ninguna duda cambio climático no me preocupa Carlos porque vamos a sabes que mandamos el equipo una hora sea un día antes por hora de diferencia yo digo el equipo que ha ah bueno eso sí hombre a ver todo lo que no podamos eso está claro eso estamos ahí eso estamos todo el mundo estamos pendientes de eso pero hablando de organización yo estoy tranquilo lo único que quiero es que no haya lesionados que eso es muy importante que todo el mundo pueda llegar para competir bien y que oyes que el equipo español vaya bien con muchas posibilidades y que los resultados salgan al margen de eso que se compita bien eso para mí es lo más importante es que tú me conoces hace muchos años sabes que yo nunca hablo de medallas yo siempre digo antes de los juegos lo que yo pienso sin decir medallas siempre lo digo lo que pasa es que no me escuchan yo siempre lo digo yo estaba diciendo no no Vicente yo les estaba diciendo y recordar e ir a vuestras entrevistas en los ciclos olímpicos anteriores nos hemos movido entre 18 y 17 en más menos uno y creo que en estos juegos vamos a estar en esas medallas salieron 17 yo lo estoy diciendo pero eso no lo puedes pensar hasta que no veas el equipo que va y una vez que veas el equipo que va tienes que saber el estado de forma en el que se encuentra es decir tú ahora puedes tener un deportista maravilloso Rafa Nadal cuando se lesionó y dijo que no iba 15 días antes de los juegos entonces hablar nueve meses antes nosotros hacemos previsiones de clasificación una vez que tenemos a los deportistas clasificados mirando el ciclo anterior estudias en qué nivel se encuentran yo creo que en los juegos en mi experiencia ya llevo muchos juegos Vicente hay deportistas que por su nivel no pueden sacar la medalla que es imposible y hay deportistas que sí pueden sacar la medalla esos unos la sacan y otros no esa es la realidad del deporte pero si tú tienes hacer 100 metros y los haces en 13 segundos no es que se tienen que caer 40 y no se caen 40 entonces para muchos deportistas el ir a los juegos es su medalla y hay que quitarse el sombrero y dentro de ese grupo de deportistas hay otros que optan a medalla entonces que todos lleguen bien que todos lleguen en buenas condiciones que no estén lesionados y luego que la competición salga porque hemos visto como nos hemos ido a casa por una centésima o por un segundo en movimientos de combate o por un gol en el último minuto recuerdo el España-Francia que aquello fue terrible o sea es que un poco se nos ha hecho encima un ballista claro es que luego pero yo creo que España lo va a hacer muy bien en Tokio no tengo ninguna duda esa pregunta es complicada ¿o qué tiene el piragüismo? bueno el piragüismo tiene el piragüismo mira el piragüismo tiene muchas cosas positivas como tienen otras federaciones primero hace una planificación de trabajo muy buena como otras federaciones tiene una generación de palistas verdaderamente extraordinaria pues no olvidemos que hubo muchos años que nos sacaban medallas éramos los números unos en diplomas pero nos sacábamos medallas y luego tiene una cosa que para mí es muy buena de la federación y es que es muy estricta pone unas normas y todo el mundo las tiene que cumplir y te llames como te llames tienes que pasar tus pruebas control y eso para mí es lo más importante eso yo lo hice en judo y es lo mejor que existe para que haya resultados entonces cuando tú tienes buenos deportistas tú tienes un criterio normas y todo el mundo sabe lo que hay que jugar los resultados salen pero es que hoy la federación de piragüismo probablemente y retiro el probable es la mejor federación del mundo en cuanto a resultados en un país como el nuestro tiene ese método de trabajo también se está haciendo en otras federaciones de verdad que lo hacen lo que pasa es que no tiene la misma cantidad de deportistas o la misma cantidad de posibilidades de ir a los juegos porque eso también es muy importante es decir tú haces un trabajo extraordinario en karate y no tienes posibilidad de tener tantas posibilidades tantas medallas como tienes en piragüismo haces un trabajo extraordinario en taekwondo haces un trabajo extraordinario en badminton haces un trabajo extraordinario en alterofilia haces un trabajo extraordinario en mi opinión podemos presumir en todas las federaciones de hacer un gran trabajo piragüismo es la élite de la élite pero los demás también trabajan bien ojalá todo el mundo pudiese tener el mismo nivel de resultados que piragüismo pero eso también va por rachas eso va por rachas y ahora hay que aprovechar la buena una de las cosas de las que yo estoy más bueno estoy de muchas pero antes hablábamos del tema ADO el tema ADO ha habido un descenso de los ingresos entonces antes había distintas digamos el nivel de los medallistas el nivel de los diplomas el nivel de medalla de campeonatos de Europa y campeonatos del mundo pero había un nivel muy importante que era aquellos deportistas a los que tú podías apoyar que aún no tenían resultados entonces eso al disminuir el dinero ese apartado se tuvo que eliminar entonces hicimos un programa extraordinario con Telefónica se llama el programa Podio en el año 14 cogimos 80 deportistas de deportes individuales deportes individuales olímpicos del 14 al 16 se les daba una beca la mitad para competiciones y la mitad para estudios las competiciones lo cerrábamos con la federación y tú veías la programación de un deportista este deportista hace 7 salidas ¿cuántas puede pagar la federación? 3 las otras 4 salen de esos 700 euros bien en ese programa estaba Marcus Cooper de los 80 deportistas que cogimos en el año 2014 22 fueron a los Juegos y Marcus Cooper fue campeón olímpico y con esos 80 deportistas en 2 años con ese dinero hicimos una presentación que varios de vosotros sabéis se hicieron 770 competiciones internacionales esos eran los programas a los que yo hablaba antes el programa de él el programa que estamos teniendo de estudios y de dinero a apoyo a los deportistas con la UCAN que han ido 51 deportistas representando a España 350 deportistas están estudiando el problema que tenemos de becas con la Trinidad de Alfonso sin duda la ayuda que le da también la liga a las federaciones y a los deportistas es decir incentivar que iniciativas privadas apoyen el deporte eso es muy importante si no llegará un momento en que no podremos competir porque cada vez más los gobiernos entienden la importancia que tiene el deporte en un país está invirtiendo cantidad de dinero que nos sobrepasan enormemente si no hay ninguna pregunta no es pero aquí podemos cerrarla ha sido ha sido muy suave esto no es oye y muchas gracias por lo de joven pero te voy a contar algo yo en los Juegos de Barcelona ya fui con 30 años vale y tengo 57 bueno pues eres muy joven comparado conmigo comparado conmigo cada uno es que cada uno es con quien se compara y alguno de estos estaba por ahí también todos alguno andaba por ahí o sea que oye muchísimas gracias gracias a vosotros muy amable creo que nos has dado dos o tres gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros